Quiero aprovechar esta oportunidad para enviar un caluroso mensaje a todos los integrantes de la Universidad Militar Nueva Granada. Mi mensaje es de gratitud, es de admiración, es de solidaridad, no sólo para nuestros estudiantes sino también para los docentes de la universidad, para cada persona comprometida en ese proceso del aprendizaje, del desarrollo del conocimiento, de la aplicación del conocimiento en ese importante campus universitario. Les quiero decir que la calidad y excelencia de la universidad cada vez se reconoce más en los distintos campos nacionales, internacionales, ese fomento de la reflexión, el aprendizaje continuo, la investigación, la innovación desde una perspectiva global, la responsabilidad social que inculcan en sus estudiantes, todo esto que es propio del alma de los militares, de ese espíritu del compromiso, el compromiso con el servicio, el compromiso con el país, el compromiso con esa causa que se llama Colombia. Y yo quiero decirles durante estos acontecimientos a partir de la pandemia del coronavirus todo se ha puesto a prueba. Primero nuestra capacidad de planeación, de reacción, de ejecución, de acción en el gobierno nacional. Y lo hemos hecho por fortuna, gracias a Dios, hasta ahora con ese liderazgo del presidente Iván Duque, con todo nuestro equipo de gobierno, con toda la dedicación, lo hemos podido hacer con eficiencia, con rapidez. Hemos visto cómo las medidas que se han tomado en Colombia se tomaron antes de lo que otros países desarrollados tomaron las mismas medidas después de que se contó el primer caso de contagio. Esas medidas se vienen tomando y se seguirán tomando en favor de la salud y de la vida del pueblo colombiano. Y es un esfuerzo que no solamente le compete al gobierno, este es un esfuerzo de toda la sociedad, como equipo, porque somos todos los afectados por este virus. Porque hoy más que nunca nosotros como sociedad dependemos exclusivamente de nosotros mismos, de lo que cada uno de nosotros haga pensando en sí mismo, en cuidarse y en cuidar a los otros. Saber que cualquiera de nosotros puede adquirir el contagio y sin saberlo es un portador del virus. Y saber entonces que tenemos que ser responsables con el otro, cuidar al otro, evitar tocar a los ancianos, procurar el contacto físico en su mínima expresión. Como lo ha dicho el presidente, esas medidas como el aislamiento preventivo realmente ponen a prueba nuestra disciplina como sociedad y nuestra solidaridad como seres humanos. Aquí tenemos que garantizar el bienestar de todos nosotros. Que este virus no haga en Colombia los estragos que ha hecho en otros países. Estamos trabajando todos los días sin descanso para fortalecer las capacidades del sector de la salud, nuestros hospitales, todo nuestro sistema de salud, adquiriendo los test para hacer las pruebas, mejorando los laboratorios de pruebas moleculares, por supuesto también dándole la dotación, importando equipos, respiradores, trabajando muy de cerca con el personal de la salud. Estuvimos con el ministro de Comercio Exterior trabajando con el sector empresarial para que rápidamente produzcan las batas, los gorros, las polainas, los guantes, todo el equipo que protege realmente al personal de la salud. Hoy tenemos avances tecnológicos, las herramientas de la informática, la digitalización. Hoy nos permiten estudiar de lejos con un computador, utilizando muchas veces un teléfono, aprovechando los programas online, no solamente siguiendo el programa académico que nos dan en la universidad a través de esta educación digital, sino también utilizando estas tecnologías para comunicarnos, para estar en clase, todos compartiendo y debatiendo y argumentando como si estuviéramos físicamente reunidos. Este es el momento del aprendizaje responsable, autónomo, de la disciplina, de la adaptación a nuestras circunstancias, a las circunstancias del país y a las circunstancias del resto del mundo, haciéndonos todos los días preguntas, desarrollando más nuestra curiosidad intelectual. Y yo aprovecho esta oportunidad para agradecer de todo corazón esa labor de los estudiantes de medicina, quienes también, como residentes, como internistas, todo el personal de las ciencias de la salud, están apoyando a los médicos, a quienes están en esa primera línea del frente de la salud, apoyando la salud de los colombianos. Que esta oportunidad la aprovechemos todos para reflexionar sobre lo que verdaderamente es trascendente, sobre el privilegio que tenemos de estar vivos, el privilegio de la familia, el saber que inclusive este aislamiento en familia es un privilegio, en el cual tenemos nosotros la oportunidad, una vez más, de dar amor, de dar cuidado, de dar respeto a cada uno de los integrantes de la familia con quienes convivimos bajo el mismo techo.